¡Hola! En este video te voy a enseñar a hacer unos postres para navidad que la verdad son súper bonitos y bien fáciles de hacer. Bueno, todos sabemos que los macarons o macarrones, como tú les digas, están bien caros y son bien difíciles de conseguir. Así que te voy a enseñar a hacer unos como macarons falsos usando galletas Oreo. Ahora, para hacer los macarons falsos, lo que vas a hacer es que vas a poner chocolate así alrededor de la galleta y después vas a agarrar otra galleta y vas a hacer como un sándwich y lo vas a aplastar para que se chorree el chocolate por los lados. Y ya que tienes el chocolate chorreado por los lados, vas a mover la galleta de esta forma en el caramelo para que se peguen los pedacitos a los lados. Y bueno, puedes usar el mismo chocolate y el M&M naranja chiquito para hacer una carita de snowman o de monito de nieve, como este de aquí del video. Ahora, estos s'mores o la verdad no sé cómo se diga en español o galletitas, no sé, están súper fáciles de hacer y no vas a ocupar nada de fuego. Y bueno, lo que vas a hacer es que vas a agarrar una bandeja para hornear y vas a separar los pretzels así y después vas a agarrar un pedacito de bombón, yo aquí dividí el mío a la mitad porque estaba bien grande y le vas a poner un bombón a cada pretzel. Ya que los tengas así, los vas a hornear por 5 minutos y cuando los hayas horneado, se supone que se deben de ver algo así, un poco tostaditos. Y bueno, ahora ten cuidado porque de seguro esto está caliente y vas a poner un pedacito de chocolate sobre cada bombón derretido y arriba otro pretzel. Y lo vas a dejar reposar como 1 o 2 minutos. Y bueno, yo los quise decorar para navidad así que les puse chocolate por encima de todo el pretzel y después le puse los sprinkles de navidad o del color que tú quieras. Los pueden meter a refritos ni tú si tú quieres para que se haga duro el chocolate y ya está, están listos para disfrutarse. Y bueno, la siguiente idea no es así como una receta, es más como una idea de una bebida que te puedas hacer para este invierno. Y es más o menos inspirada en una de Starbucks. Lo que vas a hacer es que te vas a hacer tu chocolate caliente como te lo acostumbras a hacer, ya sea con leche o con agua, eso ya depende de ti. Pero lo que lo va a hacer diferente es que vas a agregarle unas poquitas gotitas de extracto de menta y lo vas a revolver muy bien. Después ya le puedes poner tu crema batida, pedacitos de caramelo, lo que tú quieras. Y como esta bebida quedó bien bonita, pues yo tomé fotos y claro que las puse en Instagram. Y tú también puedes hacer lo mismo. Si tú recreas alguno de los postres que te enseñé el día de hoy, usa el hashtag HelloMaffiXMás o ChrisMás en Instagram and Twitter. Y bueno chavos, ha sido todo por el video de hoy. La verdad espero que les haya gustado, que les hayan gustado mis ideas de postres. Dime en los comentarios cuál de las tres fue tu favorita. Como siempre muchas gracias por ver mis videos y por apoyarme y nos vemos en el siguiente. Bye.